Hay una ventana inmensa de oportunidades. Vender la imagen de Colombia desde el desarrollo sostenible, desde el turismo sostenible, requiere de este modelo de alianzas para atraer muchas personas al país. Nosotros en ProColombia llevamos la marca país, como el IACOP, y hemos desde hace un año, prácticamente en septiembre del año pasado, hemos lanzado en la narrativa de Colombia, el país de la belleza. Esta alianza con Avianca, con la Llorida, que lleva 105 años en nuestro país, que nosotros los colombianos lo vemos con nuestro corazón. También queremos que Avianca nos lleve al corazón de los colombianos y de todos los viajes internacionales, como a Colombia, el país de la belleza. En este momento, si franzan, salieron en la circunstanística, llevamos 3.800.000 visitantes en estos ocho meses. Queremos llegar a pasar a más de 6 millones en diciembre y pienso que lograremos más, pero prefiero tener la sorpresa en enero y decírselas, miren, si rompimos el rey. Y bueno, con esta alianza es llevar a Colombia a más destinos en el mundo y traer viajeros a más destinos a Colombia. En la alianza trabajamos más o menos unos 6 a 7 meses porque hay exigencias que nos hacen para poder certificarnos como aliados marca país. Trabajamos bastante ambos equipos. Hoy anunciamos que nos convertimos en la aerolínea que tiene la certificación en Colombia de poder ser marca país. Nos amplificamos mutuamente en la promoción de viajeros, de turistas, extranjeros a Colombia que vengan a conocer el país de la belleza. Para nosotros es un motivo de orgullo absoluto poder ser parte de esta alianza que ya venía siendo muy fuerte, pero que ahora siendo contenido marca país se vuelve aún más sólida y más fuerte. Tenemos varias alianzas con varias empresas, con empresarios colombianos para llevar la marca país de la belleza con empresarios, con pequeños, con medianos, con grandes empresas. Y prácticamente marca país es la gran articuladora de todas estas empresas colombianas que conocemos mucho lo que es Colombina, Alpina, Ramos. Son empresas que tenemos aliadas para la marca y estamos también trabajando mucho con las pines también. Además de lo que estamos anunciando hoy de marca país, anunciamos también la implementación o la operación de nuevas, dos ejecutas nuevas, de las cuales dos de ellas son en el mercado nacional colombiano, el resto son internacionales saliendo de Medellín y saliendo de Bogotá. Pero implica que tenemos un compromiso, que ya tenemos un compromiso con Colombia, pero que ahora aún más tenemos el compromiso de trabajar por los viajeros colombianos, tenemos el compromiso con Colombia de seguir apoyando el crecimiento del país, la conectividad del país y pues eso es un motivo de felicidad y orgullo para anunciar el día de hoy. Pues es en el diálogo, en el trabajo conjunto, es ponernos de acuerdo entre todos los alcances que podemos tener juntos, los alcances que hacen las empresas y lo que nosotros podemos también jalonar a las empresas para que tengan esa visión internacional desde adentro hacia afuera. Este año ha sido para Bianca el año de la consolidación, venimos de unos años en donde después de la pandemia hemos tenido que trabajar muy duro para poder volver a lo que algún día fuimos en algún momento en el 2019, pero el año pasado fue un año espectacular y este año consolidamos todo nuestro cambio de modelo de negocio que ha sido supremamente exitoso. En la Corte 16 también está el país de la belleza, estamos en la parte de la zona sur, desde ProColombia todas las oficinas del mundo, que son 24 oficinas, estamos trayendo inversionistas para medio ambiente, en infraestructura, energías renovables, en turismo sostenible también y venimos con empresarios a la Corte 16 en Cali. Yo quisiera y yo creo que el objetivo más importante que tenemos es seguir conectando a viajeros, seguir conectando al país, seguir conectando a Latinoamérica, porque Avianca no es solamente Colombia, por más que muchos de nosotros estamos acá y trabajamos acá, pero somos una aerolínea también latinoamericana salvadoreña, entonces es conectar a los viajeros, conectar el sentido de pertenencia con el país y seguir dándole a los colombianos la conectividad necesaria para robustecer la economía, para robustecer todo lo que tiene Colombia para ofrecer, tanto adentro como afuera de allá. Es la visión, la visibilización a Colombia ante el mundo, a las expectativas que tenemos, el año pasado también estuvimos nominados y ahora queremos hacer una gran campaña y que los colombianos también se sientan orgullosos, que tienen una gran aerolínea, que tienen una gran promotora de país, que somos nosotros ProColombia, con humildad y orgullo lo digo, y que hay varios destinos que nosotros también como colombianos tenemos que apostar, votar, decidir y unirnos como país para llevar nuestro país de la belleza dentro de nuestro corazón y a nivel mundial. Colombia es el país de la belleza, yo evidentemente colombiana me siento orgullosísima de ser colombiana, me siento orgullosísima de poder trabajar en una compañía que se dedica a transportar pasajeros y a traer turistas extranjeros a que conozcan este país, entonces para mí Colombia es el país de la belleza significa todo el orgullo que sentimos los colombianos de poder mostrarle al mundo de qué está hecho y de la biodiversidad aquí en este país. Gracias. 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 Gracias.